a la isla de mallorca se la conoce principalmente por dos cosas la primera por su belleza y la segunda porque alberga probablemente a la mitad de la población alemana tal vez por ese motivo los señores de mercedes alemanes ellos nos han traído hasta aquí para probar por primera vez el nuevo clase b un coche anteriormente conocido como mono volumen y ahora como sports tour en cualquier caso el nuevo modelo trata de recibir todo lo bueno de su hermano de gama el clase a la estética el equipamiento e incluso la gama de mecánicas con alguna novedad como veremos en este evento de presentación internacional tenemos un poquito menos tiempo de lo acostumbrado y también nuestro vídeo tendrá que ser un poquito más breve así que al lío en europa vienen sucediendo últimamente dos cosas con los automóviles de tipo mono volumen la primera es que la mayoría de ellos ha desaparecido y la segunda que los que siguen en activo ya no quieren que se les llame mono volumen ahora parece que toca llamarlos sports van o active tourer o sports tourer así es como mercedes benz denomina su nuevo clase b uno de los pocos coches anteriormente conocidos como mono volumen que se resisten a desaparecer en esta tercera generación el mercedes clase b pretende transmitir una imagen de mayor deportividad sin sacrificar su espíritu viajero y de ahí lo de llamarle sports tourer al igual que el modelo precedente el nuevo clase b guarda relación directa con el clase a si bien su carrocería de tipo mono volumen garantiza superior habitabilidad modularidad y capacidad de carga las proporciones del clase b han variado lo justo para incrementar la impresión visual de dinamismo ahora es 2,6 centímetros más largo con tres centímetros más de batalla y un centímetro más ancho mientras que la altura total decrece en 0,4 centímetros además el nuevo modelo rebaja el coeficiente aerodinámico a sólo 0,24 no puede decirse que su diseño exterior haya sufrido ninguna revolución pero se aplaude que la línea de cintura esté mejor trazada y que la estética global trate de aproximarse a la del nuevo clase a y aunque una carrocería de este estilo nunca es tan vistosa como la de un compacto este clase b presenta a mi modo de ver algunos rasgos más agraciados que los de su hermano de gama en especial la parrilla invertida y los elementos de iluminación del diseño exterior del nuevo clase b me quedo con las ópticas delanteras que equipan en españa de serie faros led y además tienen un diseño que me parece más afortunado que el del clase a y lo que menos me gusta de este coche y de muchos otros no sólo de esta marca sino de algunas de la competencia es esto qué pasa si meto la mano aquí pues nada porque esto lo podemos llamar escape o lo podemos llamar moldura o como nos apetezca pero desde luego no es lo que parece ser si el exterior del nuevo clase b trata de asemejarse al del clase a el puesto de conducción presenta si cabe más elementos en común aunque por supuesto con las cualidades típicas de un mono volumen en comparación con el clase a el puesto de conducción del clase b se distingue por ofrecer una posición de conducción mucho más elevada nada menos que 9 centímetros también el nuevo modelo hemos ganado otros tres centímetros de anchura y por supuesto la visibilidad es superior a tratarse de un coche de tipo mono volumen mercedes asegura haber trabajado en mejorar la forma de los pilares a de manera que la visibilidad haya mejorado y en mi opinión es así luego el otro cambio visible es el del salpicadero que es mucho más voluminoso que el del clase a pero luego a partir de ahí prácticamente todo es lo mismo que en el modelo compacto incluyendo por supuesto sus pantallas digitales estas pantallas vienen de serie en medida de 7 o 10,25 pulgadas y son completamente configurables la de la izquierda sirve como cuadro de instrumentos y la de la derecha como visor multiuso forman parte del sistema mp ux de última generación que ofrece un asistente virtual y un navegador con realidad aumentada podemos controlar la información de cada pantalla con los sensores a cada lado del volante también contamos con un práctico touchpad de la consola central y además la pantalla central es táctil un extra realmente práctico es el head-up display proyectado sobre el parabrisas este completo sistema de infoentretenimiento ha permitido simplificar la distribución de mandos y controles bien organizada en este nuevo modelo la calidad de acaba de ajuste también ha mejorado en mi opinión los asientos me han parecido confortables opcionalmente pueden contar con climatización masaje y un curioso sistema que realiza pequeños cambios en la inclinación del respaldo y la banqueta para prevenir el cansancio en viajes largos una de las grandes ventajas de las plazas traseras del clase b respecto de la clase a es lo fácil que resulta entrar no lo vamos a dar con la cabeza como podía pasar en el compacto luego la el espacio que tenemos en el interior es muy superior fijaos en que yo tengo el asiento delantero en mi posición de conducción me sobra espacio para las piernas e incluso puedo situar los pies por debajo perfectamente también hemos ganado un centímetro extra de anchura y otro de altura al techo de manera que si el anterior clase b iba sobrado en este aspecto el nuevo todavía más la plaza central es como de costumbre más estrecha e incómoda pero el acceso se hace ahora un poco más sencillo gracias a que el túnel central es menos voluminoso por el momento la banqueta trasera es fija pero a mediados de 2019 llegará una variante con desplazamiento longitudinal de 14 centímetros y reclinación variable para los respaldos lamentablemente el maletero del clase b se ha quedado un poquito más pequeño que antes mientras que disfrutamos de 488 litros ahora nos tenemos que conformar con sólo 455 litros lo que es una lástima la buena noticia es que cuando esté disponible la banqueta trasera corrediza podremos llegar a alcanzar unos ya muy aprovechables 705 litros elegando los respaldos que vienen de serie en secciones 40 20 40 podemos disfrutar de una capacidad máxima de 1540 litros con un fondo de carga bastante plano es una lástima que el store cubre equipajes haya dado paso a una menos versátil bandeja convencional la gama de mecánicas es parecida a la del clase a y coincide las versiones con acento francés refiero por un lado a los dos motores de gasolina de 1,33 litros de cilindrada y potencias de 136 y 163 caballos y por el otro al diésel de 1.5 litros y 116 caballos por encima de este último el clase b estrena otros dos diésel más potentes y de nueva generación para esta primera prueba de conducción mercedes nos ha servido un b220 de esta versión incorpora el nuevo motor de 2 litros que sustituye al anterior de 2.2 litros y está disponible en este caso en 190 caballos y también en el b200 de en 150 caballos este motor de 190 caballos me parece casi sobrado para este coche tiene empuje a todo régimen la verdad que me parece que es casi más de la cuenta con el de 150 caballos estoy convencido que es más que suficiente para viajar con la familia y el coche cargado pero bueno si no lo podemos permitir este motor anda realmente bien e incluso consume poco homologa 4,4 litros y durante esta primera prueba estamos haciendo alrededor de cinco y medio seis con lo que para la potencia que es capaz de entregar los consumos son buenos las dos motorizaciones diésel de dos litros incorporan la nueva caja de cambios automáticas de ocho velocidades y tipo doble embrague es muy similar a la de siete velocidades que equipa el resto de motores y bueno comparte con esa caja pues la facilidad y agrado de uso los cambios son muy suaves se adapta muy bien creo al uso cotidiano a la circulación en ciudad y me parece la combinación perfecta para este motor por ahora todos los motores acompañan de caja automática de doble embrague más adelante llegarán versiones con cambio manual y con el sistema de tracción total formatic el chasis ha recibido pocos cambios en realidad los tres centímetros extra de distancia entre ejes elevan ligeramente la plomo en carretera aunque en comparación con el clase a la dirección está más desmultiplicada y las suspensiones cuentan con mayor recorrido y un tacto bastante más suave hablando de suspensiones hay algo que el nuevo clase b copia de su hermano de gama y no precisamente para mejor por desgracia en el clase b se repite la historia del clase a y sólo las versiones más potentes estas dos diésel equipan el eje trasero multibrazo y por lo tanto el resto se tiene que conformar con un eje trasero de barra de torsión tampoco es que sea un drama porque en realidad un coche como éste que va dirigido a un uso rutero familiar en el que vamos a hacer muchos kilómetros y no vamos a practicar una conducción deportiva pues tampoco pasa nada pero si es una lástima que un coche de este nivel de precios pues tengamos que renunciar a la suspensión más sofisticada que si equipaba el modelo anterior en cualquier caso está disponible como opción un tren de rodaje con amortiguación adaptativa y que trae el eje trasero multibrazo nuestra unidad equipaba este sistema de regulación aunque el tacto de las suspensiones no llega a ser firme en ninguno de sus ajustes nos cuenta la marca que lo que pretendía con el nuevo clase b era mejorar el confort de marcha sin sacrificar el dinamismo del modelo anterior y en cierto modo lo han conseguido el coche en efecto no es más dinámico que el modelo anterior es un coche que no nos va a ofrecer las sensaciones de un clase a por ejemplo en las suspensiones son muy blanditas la dirección es en mi opinión un poquito más lenta un coche que transmite menos pero lo que sí transmite es precisamente eso más comodidad para largos viajes y digo que se adapta mejor a los largos viajes porque es un coche muy cómodo es muy suave cambia la emoción que podemos encontrar en otros modelos de la gama por el agrado y si lo que buscamos es agrado de conducción el nuevo clase b ha ganado muchos enteros muchas de las mejoras incorporadas en el nuevo clase b tienen que ver con los sistemas de seguridad activa viene de serie el asistente de frenado con reconocimiento de peatones y ciclistas así como la alerta de fatiga del conductor con muestras podemos incluir el control de crucero adaptativo con asistente de dirección y control de velocidad máxima el asistente de cambio y mantenimiento de carril visión de 360 grados y vigilancia de tráfico trasero también es opcional un estupendo sistema de iluminación led adaptativa aunque como dije los faros led convencionales son de serie en cuanto a líneas de equipamiento por encima del modelo base llegará a las versiones style progressive y amg line en el momento de grabar este vídeo la marca no ha revelado los precios para españa pero sí anuncia que el nuevo mercedes benz clase b saldrá a la venta en diciembre la entrega de las primeras unidades está prevista para febrero de 2019 aunque el clase a y el clase b tienen un origen común está claro que cada uno de ellos presenta una personalidad bien diferenciada mientras que el modelo compacto el clase a ofrece una mayor deportividad y un mayor dinamismo el clase b lo que tiene a su favor es una mayor habitabilidad modularidad y hasta cierto punto confort de marcha a partir de aquí ya vosotros tendréis que decidir cuál os interesa más y yo tendré que decidir si seguir llamando nuevo volumen o a partir de ahora sport si os ha gustado este vídeo darle al botón de me gusta y si no os queréis suscribirse y acordaos también de descargar nuestra aplicación porque allí no sólo encontraréis nuestras pruebas y novedades sino también toda nuestra oferta de coche de ocasión de kilómetro cero y de coche nuevo porque en coches punto net tenemos la mayor oferta de coches